Bolivia entierra a sus muertos, mientras Evo Morales denuncia desde el exilio que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en el país. En Sacaba, una pequeña localidad cercana a Cochabamba, el viernes pasado murieron al menos cinco personas y una treintena resultaron heridas en duros enfrentamientos entre cocaleros y la policía. En casi un mes de conflicto ya han perecido al menos 23 personas y ha habido más de 700 heridos. En un mensaje en Twitter, el expresidente Evo Morales, exiliado en México tras renunciar al cargo, ha calificado estas muertes de crímenes de lesa humanidad. También exige al que define como gobierno de facto de Yanin Áñez que identifica a los responsables, al tiempo que acusa al Ejecutivo de ofrecerles impunidad en referencia al decreto que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que participen en los conflictos. Entre tanto, Bolivia sigue paralizada por la crisis. En la ciudad de El Alto, gran bastión de Morales con cerca de un millón de habitantes, los indígenas aymaras quieren que el expresidente regrese. Aquí la tensión es palpable entre protestas y bloqueos. Es la imagen de un país dividido entre quienes desean recuperar la normalidad y quienes solo ven como salida la crisis que Bolivia recupera su líder. Ya están movilizados, todo el sector Alto, ven y ya no hay paso, ya han cerrado las carreteras, no hay paso. Hasta que salga Áñez que renuncie va a seguir bloqueado así y va a seguir muriendo de hambre los de la zona sur más que todo. La vida cotidiana en El Alto se ha vuelto muy complicada. En este momento hay escasez, así usted tiene el dinero que tenga no puede comprar. Los precios han subido bastantes, lo que no es accesible para muchos hogares y no hay. Lamentablemente en la hora del hambre no hay como decir a los niños no hay. Movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales ha pedido un repliegue de las fuerzas armadas para conseguir la pacificación del país. Y ha convocado una reunión con otras formaciones este lunes para buscar soluciones.